Esta canción se titula Perdóname. Quiero mandar un saludo para mi compa Mike Lizárraga de Tijuana Music y también para toda la gente de Tijuana un saludazo. Por haberte lastimado sin querer, por mi estúpida locura, perdóname, perdóname. Lo quisiera reponer, los momentos que perdimos para amarnos se han quedado ayer. Por haberte lastimado sin querer, por mi estúpida locura, perdóname. Yo por ti dejo lo que tú me pidas, yo te doy mi vida entera, te la doy. Te prometo tú serás la reina de mi fortaleza y de mi corazón. Aunque no quieras ya tarde o temprano besar a mis labios y en cada palabra, muy arrepentido te diré un te amo de lo más profundo de mi corazón. Regresa hoy. Yo por ti dejo lo que tú me pidas, yo te doy mi vida entera, te la doy. Te prometo tú serás la reina de mi fortaleza y de mi corazón. Yo por ti dejo de ser parrandero, vago y mujeriego y lo tomador. Regresa hoy. Regresa hoy. Ahí estuvo.